qué tal bienvenidos al canal hoy voy a estar decorando los huevos de pascua hoy es domingo de pascua así que feliz pascua para todos aquí ya tengo las dos cubetas que compré yo tengo dos hijos así que me voy a poner a rellenar los dulces compré de estos así que tienen estos brillos y compré de esto también que estoy bien decorado solamente hay que rellenarlos también le agarre este paquete esto viene los huevitos ya todos decorados de figuritas ya traen los dulces adentro solamente voy a rellenar esto les voy a estar poniendo chocolate algunos stickers algunos juguetitos adentro tengo un chocolate por acá y les voy a estar poniendo un dinerito nuestro huevo para que mis hijos se diviertan el día de hoy como seguimos todavía en lo de la cuarentena así que pues mucha gente no lo hace mucha gente no creen en hacer estas cosas verdad pero yo sí cada año los hago así que ahorita me voy a poner a rellenarlos y para divertirme un poco con mis hijos allá afuera los voy a estar escondiendo allá en el en mi jardín y voy a continuar rellenando sigo rellenando los huevitos le estoy poniendo chocolates me falta rellenar alguno rellenando todos los huevos para mis hijos así están quedando los huevitos esto ya trae un sticker como las iglesias están cerradas pues no podemos ir a la misa así que estamos aquí en las casas todos los huevos rellenando los activos ya estos tan duros pero de igual manera se pueden abrir así que alguno les voy a estar poniendo dinerito para mis hijos solo los que son brillosos son los que van a llevar el dinero aquí hay otro estos vienen bien pegados ahí está otro dinerito no lo doble bien no entra bien ahí está vieron aquí hay otro aquí hay otro ahí está ahí está para divertirnos un ratito ahí con mis hijos que vayan a buscar sus huevitos alistando los huevitos ya que en estos tiempos pues uno pasa aburrido no hacerlo nada así que bueno pues hay que hacer algo para distraer a los niños yo ahorita los voy a ir a esconder allá afuera aquí ya ahora hay mal ya cerró así van quedando este lado tengo los que los que tienen estos son los que le puse dinero bueno ahora voy a abrir este me i i así son los que venían ya listo esto ya traen todos los dulces adentro así que ahorita solamente los voy a poner a la cubeta y llevarlos afuera para darnos una buena divertida aquí con mis hijos para entretener a mis hijos ya que están aburridos pues no podemos salir a ningún lado este está bien grande miren que bonito este mucha gente pues no los hace por su religión o por sus creencias verdad pero que yo tengo hijos así que mis hijos son pequeños y ellos no entienden de religiones ellos no entienden ellos lo que quieren es divertirse así que les voy a tener sus huevos para que vayan a buscarlos traen dulces adentro esto miren este trae dulces y stickers este trae dulces cuando se quedan sorprendidos a divertirnos un rato hoy ya que no podemos ir a la iglesia pues aunque sea de nuestras casas hacemos nuestras oraciones así que aquí ya tengo todos los huevos voy a ir poniéndolo voy a poner en otra cubeta miren este que bonito hermoso este huevito aquí hay otro miren rosita con color oro bien bonito ah este miren con sus orejitas bien bonito ah salió volando uno bueno ya tengo las canastas aquí voy a hacerlos todos para irnos a vamos a ir para esconder los huevos ya casi termino de esconder los huevos solo me quedan estos escondí por todo el jardín aquí en mi casa por todas las plantas ahí se ven algunos ahí se ve un rosita por todos lados los escondí así que ahorita ya les voy a avisar a mis hijos como ellos están viendo televisión todavía para que vengan a recoger sus huevos y ya están agarrando todos los huevos los niños correle ahorita están agarrando los huevos ay los niños andan corriendo ay con sus canasta ah trampolín en este lado correle ahorita está más ciega que otra cosa correle que viene el de los niños acá acá ahorita allá ahorita what's going on are you over here you're finding all the eggs you're finding all the eggs man, whoever hit them aren't really good oh ay ay is that the one you found ay y yo I found a big bunny Yeah, I found a mini-bunny. I'm dropping my eggs! Oh, look around! Where are the eggs? We hid them all. You got them all, didn't you? I don't know. How many eggs did you hide? Nobody knows. I know! Like they only go in the woods, they're just enjoying the kids. My kids are there, looking for the eggs. Are all the eggs just back here? Oh, they grabbed what was there. Hey, I only found four eggs! I need a basket! Can I have a few of your eggs? Let's see. Let's put them all, let's see. It's inside of them. I'm keeping the big one, though. I know! What's in here? Chocolate! Look at it! She has a lot of chocolate! Blue chocolate! Why are the purple ones so hard to open? Can I open this? Can I open this? Fake! Dang! She got good! Sticking! Nuestra mañana, en el día de Pascua, los niños ya abrieron todos sus huevos, ya sacaron el dinero que había, los chocolates, los dulces. Ya están comiendo aquí los niños, así que... Hey, do you think we should go get my dad? No, 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 no. Miren, acá todos los cascarones ahí quedaron tirados. Ya! Ya! w